Cuenta el pesimismo entre los autónomos. El barómetro, quinto barómetro que ha realizado ATA, pone de manifiesto una caída de actividad muy importante en los autónomos. Más del 80% de los autónomos, el 87%, tienen una caída de actividad este año. Caída que supera en más del 60% para la inmensa mayoría de los autónomos. Estamos ante una situación extraordinaria de emergencia que requiere medidas de emergencia. Los autónomos lanzamos un SOS. Hay un millón de autónomos que en estos momentos están en la cuerda floja. 300.000 autónomos ya prevén cerrar a final de año. Pero lo que es más grave, el 72% de los autónomos están muy preocupados ante la situación sanitaria, ante los rebrotes. El 72% de los autónomos prevé cerrar o tener que reducir plantilla en caso de un nuevo confinamiento. En esta situación de emergencia se requieren medidas de emergencia. Por eso lanzamos un SOS al gobierno y a las administraciones. Es el momento de poner en marcha medidas extraordinarias para una situación extraordinaria.